Y que pasa chabelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera, otro de Mundo, así vamos a continuar, estamos con el Benfica y vamos a acabar el mercado, bueno, realmente quedaba una hora, simplemente, bueno, pues lo dejé aquí y hemos avanzado a esa hora, ahora, sin más, hay ofertas, las ofertas de septiembre, como no, Florentino, esto es oferta, si, si, esto es oferta ya de septiembre, pues, pues no sé que me ofreces, me estás ofreciendo entre 10 y 15 millones por un jugador de 14 de valor y que tiene 86 de potencial, acaba, igual acaba el contrato y no lo sé, igual acaba el contrato y ya lo he enterado, pero si no acaba el contrato, pues no entiendo la oferta, dejadme que lo compruebe, pero no, no, ahora me deja con la duda, acaba el contrato Florentino y es por eso que está ofreciendo tan poco, no, pero no para nada, no, 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 pero es que no para nada, ¿Por qué quieren a Florentino regalado? ¿Qué les pasa? ¿Qué se creen que estamos aquí, tío? No sé, vamos a pasar un poco de eso, porque vaya tela, vamos a entrenar jugadores, Lozek, Tavares, Hernández, Costa, ¿debería cambiar este entrenamiento? Quizá, no lo sé, Lozek, sí, a Lozek quizá le podría poner uno solo y podríamos entrenar, por ejemplo, a Jetson Fernández, jugador que tiene 89 de media y que podría subir a... 79, perdón, de media y que podría subir a 80. Bien, pongamos a Jetson Fernández a entrenar, también lo está haciendo Javi Hernández, Javi Hernández también lo debería quitar, sí, sí, debería quitarlo, debería haberlo quitado ya. Para el siguiente, si me acuerdo, lo quitaré, pondremos a Tomiyasu. En fin, en la Liga Portuguesa, la Liga no, si hemos comenzado bien con 4 victorias en 4 jornadas y espero que el día de hoy sigamos con esa racha, también hoy comenzaremos la Champions League y de la tasa de Portugal, la verdad es que no sé nada, no, la verdad es que no sé. ¿Qué información tenemos en la tasa de Portugal? Que Portugal también hay dos ligas, la tasa de Portugal y la tasa de la Liga, o algo así será, ¿no? Esto que pasa, era petado, eso parecía. No tenemos la tasa de Portugal, no me jodas, tío. No tenemos la tasa de Portugal, la tasa de Portugal y la tasa de la Liga. Pues no tenemos ninguna de las dos, pues, ¿solo tenemos la Liga? ¿Cómo es esto? La verdad es que me sorprende bastante. Ojito al grupo. Ojito al grupo. Sevilla, Liverpool y Anderlecht. El Anderlecht me da igual, evidentemente. Pero me preocupa en Sevilla y Liverpool. Mira que dije, mira que dije. Si nos toca... Un grupo con dos equipos gordos, pues es probable que quedemos fuera. Pues el grupo con dos equipos gordos. Este también, tío. Piemonte, Calcio, Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen. Pasarán, Llewell, Atlético. Liverpool, Benfica, Sevilla, Anderlecht. El Liverpool lo va a pasar seguro. Y la cosa va a pasar entre el Sevilla y nosotros. Creo que Sevilla tiene posibilidades. Quiero que nosotros también las tenemos. Vamos a ver. Creo que van a ser dos enfrentamientos igualados contra el Sevilla. Y... No sé qué deciros. Creo que vamos a pasar nosotros. Pero no descartaría que fuésemos a la Europa League. Para nada. En el grupo C tenemos al City, Nápoles, Ajax, Celtic. El City debería pasar con el Nápoles. El Ajax va a caer a Europa League. Lamentablemente. Grupo D con el Barça. Milán, Marsella y Dinamo de Zagreb. El Milán todavía no está en ese punto. Top. Vale, el Milán sabéis que tiene muy buena progresión en modo de carrera. Pero estamos en la segunda temporada. Todavía no ha tenido una gran progresión. Aunque sí, el grupo no es muy difícil. Y seguramente pase el Milán junto con el Barça. PSG, RB Leipzig, Roma, Sparta de Moscú. Presa Germán y RB Leipzig. Creo que son los que van a pasar. Creo que en Roma caerá. Grupo F. Con Borussia Dortmund, Tejano, Comunic de Moscú y Galatasaray. Pues Borussia Dortmund y Tejano, bastante claro. Real Madrid, Mónaco, Chelsea y Shakhtar Donetsk. Vamos a ver Madrid, evidentemente. Y creo que el Chelsea por delante del Mónaco. Por último, nos queda el grupo H. Con Bayern, Arsenal, Porto y Salzburgo. Salzburgo, gran equipo. Pero creo que va a quedar incluso fuera de Europa. Creo que es un grupo duro. Creo que el Porto irá a Europa League. Y Bayern y Arsenal pasarán a octavos. Bueno, mi predicción es el grupo de los grupos de Champions. Siempre las hago. Y ahora tenemos un partido que van a jugar los suplentes. Ojito. Ojito, partido de los suplentes. Quizá partido para jugar. ¿Por qué no? Veamos el calendario. Veamos el calendario. ¿Es buen momento para jugar un partido? Por tiene Braga. Sí. Creo que es buen momento. Sí. Un partido de aquí. Cuatro días antes de Sevilla. Aquí, entre el Tondela y el Liverpool. Hay un día más de descanso. Aquí hay los mismos días de descanso. Podríamos jugar contra Santa Clara. Venga, vamos a jugar contra Santa Clara, tío. Porque el Braga es un equipo gordo. Y quitarme al Braga jugando. Creo que es darnos una ventaja que está fea. Benfica, Braga. A ver, voy con los suplentes. Es probable que no ganemos el partido. Que nadie se sorprenda. Vale, que nadie se sorprenda porque esto era lo normal. Hola, estoy a pantalla completada porque está la cinemática de la UEFA. No hace falta nada. Creo que no hace falta que os lo diga porque todos la conocéis. De hecho, creo que la estaréis escuchando. A pesar de que no la estáis viendo. Y bueno, pues esta cinemática de la UEFA que incluyeron el año pasado, FIFA 19. Y que han mantenido en FIFA 20. Y que no se puede saltar. Haz cosas de ella, ¿no? He vuelto a dejar a Javier Hernández. Lo siento. No va a volver a ocurrir. Espero. ¿Tenemos un entrenamiento ahora? Sí. Párate. Vale. Me voy a acordar, ¿eh? Sí, mirad. Me voy a acordar de quitar a Javier Hernández y poner a Tomillazo. Incluso a Yaló antes que a Javier Hernández. Vale, Tomillazo lo ponemos a entrenar. Entrenando a Tavares, Fernández, Costa, lo sé. Que vale. Bien, es importante que estos jugadores vayan subiendo. Y que vayan subiendo rápido. Cuando te suban estos, antes empiezo a subir a otros jugadores que todavía no tienen ese 80 de media que me gusta que tengan. El próximo partido es crucial. Andanovic, tranquilo, que vas a jugar, hombre. Van a preguntar por las rotaciones, ¿eh? Aviso. Van a preguntar por las rotaciones porque hemos llegado a este día con los sublindes. Y rotaciones, evidentemente, aquí no va a haber. Las ha habido antes y han salido mal. Aunque me lo esperaba. No os voy a engañar. Bien, vamos contra el Sevilla. Bueno, a la previa antes. Veremos pronto el debut de Piqué. Necesito tiempo para adaptarse. Veremos el debut de Ramos. Necesito tiempo para adaptarse. Vienen los dos como jugadores líderes. A ver, los aficionados vienen en el fichaje de Félix, pero me fijan la mejor oportunidad del club para triunfar esta temporada. Sin embargo, no ha logrado marcar desde su llegada. ¿Será capaz Félix de romper su sequía hoy? Pues más vale. Más vale porque llega la Champions, llega el momento clave. Quizás lleva Félix, está anotando en jugar en banda izquierda. No lo sé. Lo que sé es que este partido es clave. Este partido está marcadísimo en la temporada. Porque es un enfrentamiento contra Sevilla, que creo que va a ser nuestro rival por la segunda plaza del grupo. Y además estamos como locales en este partido. Es un partido clave para la temporada. Y estamos aquí en septiembre, pero es un partido clave para el resto de la temporada. Benfica-Sevilla como locales en casa. Con la pareja Piqué-Ramos, con Joao Félix, con Boadu arriba. ¿Perdemos porque somos un equipo portugués? Lanzo esa pregunta. ¿Perdemos porque somos un equipo portugués? Hay un factor nacionalidad. Llamasteis en la Liga Vasco-Catalana, que lo vimos. Que con la Real Sociedad perdimos partidos contra equipos que eran inferiores. Demostradísimo que eran inferiores. Creo que el Sevilla es peor equipo que el nuestro. Sinceramente, creo que el Sevilla es peor equipo que el nuestro. Creo que si nos ponemos a mirar las medias de las jugadoras de Sevilla, el Sevilla es peor equipo que el nuestro. Pero el Sevilla ha ganado. Y nos ha ganado en casa. Esto se puede comprobar, ¿verdad? Si nos metemos aquí, podemos ver... Lo que pasa es que, claro, si no tenemos ojeados a los jugadores de Sevilla, no podemos ver la media. No podemos ver las medias, pero las podemos intuir, ¿no? Si no puedes ver la media de un jugador... Vaniga 81. Si no puedes ver la media de los jugadores, creo que están por debajo de 82. ¿Vale? 80 Oliver Torres. Si no puedes ver la media de los jugadores, creo que es porque están por debajo de 82. 81. 81. Por eso os digo que... Creo que el Sevilla tendrá una media... De valoración general del equipo de 80 o algo así. La nuestra está bastante por encima de 80. Está en 81 o 82. No lo he hecho, pero vamos, que tenemos un jugador de 86, otro de 85, uno de 84. Nuestra media debe estar en 82, más o menos. La de Sevilla estará en 80 e incluso en 79. ¿Por qué no se ha ganado de Sevilla? Porque somos un equipo portugués. La pregunta la estoy haciendo completamente en serio. Porque ya esto lo hemos visto con la Real Sociedad, en la Liga Vasco-Catalana. Por eso, es que ya esto... Es mucha casualidad, ¿eh? Es mucha casualidad, ¿eh? Es mucha casualidad. Tenemos partidos todavía de Champions. Tendremos que jugar contra el Anderlecht. Pero el Anderlecht, claro. El Anderlecht es de la Liga Belga. El Anderlecht lo más normal es que ganemos porque somos mejores y porque somos robo en la Liga Superior. Y contra el Liverpool lo más normal es que perdamos. Es que el único equipo que nos servía para comprobar realmente el nivel era el Sevilla. Y el Sevilla coge y no gana 1-2. Con un equipo que a mi parecer es bastante peor. Me deja dudas, ¿eh? Me deja dudas esto. Me deja dudas. Me deja dudas. Bueno, tenemos partida contra el Santa Clara. Que no sé. Santa Clara tiene el escudo del Benfica ahí, pero metido dentro de otro escudo. No sé qué es esto. La verdad es que no sé qué equipo es el Santa Clara. Pero nos vamos a enfrentar a ellos. He puesto once titular. Ya no sé ni lo que estoy haciendo porque estoy ahí dándole vueltas a lo del... A lo del factor nacionalidad o llamadlo como queráis. Factor nacionalidad es como lo habéis llamado vosotros, de hecho. Le habéis dado nombre vosotros a estos. El equipo está bien. El equipo está en buenas condiciones. Ahí uno se va a estar siguiendo el partido de la liga. Vamos con los titulares y... Y no sé. Y a ver. Estamos en Europark. No es un estadio oficial, ni mucho menos. Es el estadio de Santa Clara. No sé qué es Santa Clara. No sé cuál es la historia de Santa Clara. Pero es el escudo del Benfica, dentro de otro escudo. Es un poco raro todo esto. Venimos de dos palos gordos. Uno con los suplentes contra la Braga. Otro a la Champions Jota de Sevilla. Y toca ganar. Toca coger confianza. Y toca intentar empezar a remontar desde allá. Qué bien. Boadu con Joao Félix. Bloquea. Bloquea otra vez. Y Hacho Modoy para el portero. Muy bien. Qué bien Gabriel dejando la alpa para Hacho Modoy. Y por el portero otra vez, tío. Hacho Modoy con Boadu. Y vuelve a salvar el portero. Qué buena bala. Para que sea un Boadu. Joao Félix. Joao Félix. Y por fin consigue marcar su primer gol. Diría con el Benfica. Y el primer gol de este partido, tío. Que se estaba cerrando ahí la cosa con el portero parándolo todo. Descanso. 0-1. En este partido en el que estamos dominando claramente. Estamos teniendo ocasiones. Pero el portero rival está salvando. Joao Félix ha conseguido marcar el primero. Y espero que después de eso empiecen a caer un cuantos más. Después de la jugada brutal que hemos hecho salvando el portero con los pies. Me estás vacilando. ¿Qué voy a hacer yo con este juego, tío? Le estaba dando para sacar el largo. Le estaba dando para sacar el largo, tío. Le estaba dando para sacar el largo. Al lateral. No al central. ¿Qué tienes ahí, tío? Es que vaya tela, de verdad. Bueno, pues nada. Gol del Santa Clara. Empate. 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 ¿Qué centro es? 8-2. Y Joao Félix. ¿Qué marca? El 1-2. Nos volvemos a poner por delante. Se acabó el partido y gracias. Gracias porque la cosa se ha complicado un poco con ese gol. Que ha sido un regalo realmente. 1-2 ganamos contra el Santa Clara. Victoria por la mínima. En el que diría que es el primer partido que jugamos con Benfica. Y bueno. Hay cosas a mejorar, ¿eh? Hay cosas a mejorar sin duda en este equipo. Se nota que falta algo más en el medio. Falta algo más en el centro del campo. McAllister ha estado bien. Pero se nota que es media punta. Y Gabriel no ha tenido miedo a aportarlo lo que esperaba. Arriba, Joao Félix sigue interviniendo bien desde la izquierda. Hacho hoy también desde la derecha. Boadu. No me ha gustado demasiado Boadu. Y mira que es un jugador que me gusta bastante. Pero no lo he visto demasiado fino. Y en defensa, bueno, pues no hemos estado tan mal. A ver, Santa Clara ha tirado dos tiros a puerta. Uno ha sido un regalo. He mostrado diez veces. Podría haber sido un resultado más abultado. Pero ha sido un resultado, una victoria por la mínima. Que ojo. Que nos da un aviso. Es un aviso esta victoria por la mínima. Bien. Pues con todo esto dicho. Vamos a ver. Voy a la prensa. Entrevista al postpartido, perdón. Y a ver qué nos preguntan. Joao Félix ha sido el hombre del partido. Pues la verdad que sí. Doblete. No había marcado hasta ahora. Y bueno. Ahí está. Había marcado gol decisivo. ¿Qué opinas del partido? Hemos sido mejores. A ver, hemos sido mejores. Aunque el resultado ya ha sido ajustado. Hemos sido bastante superiores. ¿Piensas que Santa Clara ha jugado bien? La verdad es que no. O puedo mentir. Pero por aquí. La verdad es que no. No ha jugado bien Santa Clara. Ha marcado un gol. Con bastante fortuna. Y... Es que no hay tonto más. Bien. Vamos a seguir. Volvemos al menú. Volvemos a la simulación. Volvemos a un partido contra el libre. Porque tenemos ahora, creo. En un par de... Un par de partidos adelante, ¿no? Vemos al Tondela ahora. No sé si después del Tondela ya es el Liverpool. O hay otro partido entre medias. No, no. El siguiente partido es el Liverpool. Pues ese partido... Va a ser un problema. El partido va a ser un problema. Porque si el Sevilla gana al Anderlecht. Que toda la pinta ya el Sevilla se va a poner a 6 puntos. No lo vamos a tener imposible. Y digo que se va a poner a 6 puntos. Porque es bastante evidente que no vamos a ganar al Liverpool. No se pone imposible, ¿eh? Con 6 puntos de diferencia. Pero se complica muchísimo. Se complica muchísimo. Y vamos a depender de que el Liverpool gane al Sevilla. Pues bueno, Diego Félix necesitaba marcar en un partido jugado para empezar a aparecer en simulación. Doblete de Diego Félix. Que no había marcado hasta ahora. Y de repente, doblete jugando. Doblete ahora en simulación. Su primer gol simulado. Vale. Tavares. No te enfades. Había pensado sacar a Tavares en el partido delante del suplente. Pero bueno. Al final me lo he cantado a brutos jugadores. Vale. Párate. Párate. Que vamos a hacer otro entrenamiento más. Seguimos entrenando a nuestros jugadores. Tavares. Medio y medio. Medio y medio. Costa. 76. Y el Liverpool. ¿Y el Liverpool qué media tiene? 90, ¿no? 90, 90 es la valoración general, ¿no? De las partidas del Liverpool. A ver, 90 no es. Pero sí que es bastante superior a nosotros el Liverpool. Y si encima tenemos ese factor nacionalidad. Que bueno, no termina de estar claro. Pero a mí no me gusta nada. Pues son problemas. Son problemas, tío. No sé si realmente hay algo ahí. Hay algún factor que haga que si tú eres una liga. Pues no puedas competir también contra equipos equipados. De liga más fuerte. No sé, pero... A mí me está doliendo que hay algo ahí, ¿eh? A mí me está doliendo que hay algo ahí. Porque yo creo que no... No estábamos para perder contra Sevilla. Sinceramente. Creo que no estábamos para perder contra Sevilla. Pero bueno. Veremos qué ocurre en la vuelta. Pero claro, la vuelta fuera de casa. Este año no importa mucho que juegue fuera o en casa. Pero... Pero así... Pinta mal. Pinta mal. Realmente la Champions huele a Europa League. Juega a Europa League. No nos vamos a callar. Sinceramente. Vale, tenemos entrevista... Entrevista nada, tío. Rueda de prensa. Joder, que me estoy liando ahí con entrevistas postpartido y las ruedas de prensa previas. ¿Cuál es la sensación respecto al partido anterior? La estrategia funciona, aunque ya hemos ganado por la mínima. ¿Esperas poder aportar regularidad a las actuaciones del equipo? Hombre, a ver. Habíamos firmado cuatro victorias en las cuatro primeras jornadas. Después contra la Braga hemos perdido con los suplentes. Hemos caído contra Sevilla en Champions. Y después de eso hemos vuelto a ganar dos partidos en Liga. De Liga hemos perdido un partido y hemos ganado el resto. Y hemos perdido el único partido que llevamos en Champions. Y vamos a perder este también. ¿Para qué nos vamos a engañar? Liverpool. Bueno, encima en Anfield. Liverpool-Benfica. A no ser que el Liverpool salga con los reservas, veo pocas probabilidades de sumar puntos. El Liverpool ha salido con todo. Evidentemente es un partido de Champions. Está jugando bastante. Y ha ganado dos a uno. Dolores de Mané. Y de Andrew Robertson, Aaron Martín ha marcado para nuestro equipo. Nueva derrota a la Champions. Está más esperada que la anterior. Y un Sevilla que ha empatado contra el Anderlecht. Dependemos de estos detalles para tener alguna posibilidad de pasar a octavos. Empate del Sevilla en casa contra el Anderlecht. ¿Cómo puede hacer esto el Sevilla, tío? ¿Nos ganan a nosotros? Y ahora empata contra el Anderlecht en casa. Vaya, vaya tela. Esto sí que es vaya tela, tío. Lesión en el entrenamiento. Tres meses, Tonali. Toma. Pum. Como nos está yendo también el Estampiamos. Pues toma. Pues te quedas sin Tonali. Que se pierde la fase de grupos enteras. Tonali, no sé si volverás a jugar en el Estampi, la verdad. Igual ya cuando vuelvas estamos en un Europa League. No sé qué decirte. Pues Florentino. Al que se quería llevar por apenas 14 o 15 millones. Pasa a ser titular de este equipo. Bueno. Es un jugador con buen potencial. Eso es una realidad. Tiene potencial 86. Pero es una baja importante ahora en Tonali. Tonali es un jugador que me gusta bastante. Que era titular, tío. Era titular. Era un jugador importante aquí. Y veremos qué hacemos ahora. ¿Cómo ajustamos esto? Porque no tenemos reservas. Opciones. Pasar un central al centro del campo. Pasar un central al centro del campo. Es que no hay más opciones. 1'90. 1'88. 1'88. Voy a poner a Tomiyasu más adelantado. Pase 60 al Tomiyasu. 56. Yaló. 59. Voy a dejarlo así. Me parece lo más lógico. Y después en cuanto a resistencia. 79 James. Tonali también 79. Pero Tonali evidentemente no puede estar ahí. Vale. Ponemos a Rhys James. Que es uno de los que más resistencia tiene. De entre los titulares. Mal. Mal. Mala situación. Mala situación en la que estamos viviendo. Lesiones en un equipo en el que no tenemos reservas. Malos resultados en la Champions. Que nos salvan de momento. Porque Sevilla ha empatado con Leanderlecht. Pero es que. Aunque Sevilla haya empatado con Leanderlecht. Si nosotros no ganamos a Sevilla. En el enfrentamiento directo que tendremos. Nos va a valer el juego. Incluso si no ganamos al Leanderlecht. A ver. Lo imponecho que vamos a ganar al Leanderlecht. Pero. Igual no. Igual no. Sabéis. Entonces está. Está la cosa complicada. Está la cosa realmente complicada. Debería poner a entrenar a Florentino. Sí. Debería poner a entrenar a Florentino para el siguiente. Espero. Que no se me olvide. Bueno. Vamos a ver los jugadores internacionales. Tenemos a Piqué y Ramos con España. Piqué y Ramos con España. Pero. Pero bueno. No sé qué rendimiento están dando aquí. De momento. Estamos encajando bastantes goles. Para tener a Piqué y Ramos como pareja. Joao Félix se lleva el premio a jugador del mes. No estaba marcando goles. Pero se lleva el premio a jugador del mes. Esto como es. Ha marcado cuatro goles en los dos últimos partidos. Pero ha pasado de no aportar nada. A meter cuatro goles. Y ya está. Jugador del mes. Tampoco me voy a quejar. Florentino. Venga. Entrena. 79 de media tiene. Vamos a intentar que suba 80. Que no le queda mucho. Y a seguir con el resto también. Tabárez. Fernández. A seguir con todos los que podamos. Tenemos. Partido de Champions. Pasamos de un partido de Champions a otro. Porque se ha parado la Liga Portuguesa. El último partido que hemos jugado ha sido contra Liverpool. De hecho me ha extrañado. Cuando hemos terminado los partidos de Liverpool. Que lo siguiente que aparecía. Era otro partido de Champions. ¿Por qué para la Liga Portuguesa aquí? Es que no lo sé. Estoy aquí pensando. Estoy intentando sacar una lógica a esto. No sé por qué ha parado la Liga. Si es que tampoco hay copas. Pues sí. ¿Ha aparecido la copa de la nada? No. No ha aparecido la copa de la nada. Evidentemente. Pues no sé por qué. Es que no sé por qué. Hemos partido contra el Anderlecht. Acabo de mirar el tiempo que llevamos. Y quizás es un momento de dejarlo. Yo. Feliz por cierto. Ha empezado el episodio en 83. Y está en 85. Yo no me lo voy a quejar. En fin. Me he metido a la rueda de prensa. Sí. Me he metido a la rueda de prensa. Y voy a dejarlo aquí. Y voy a dejarlo aquí. Pero bueno. Ya que hemos hecho la rueda de prensa. Vamos a ver el partido del Anderlecht. Y vamos a ver si nos la terminamos de pegar en Europa. O no. Básicamente. Básicamente dos posibilidades. O nos la terminamos de pegar. Sin ganar a la Liga de prensa. En casa. O ganamos a la Liga de prensa. En casa. En Sevilla. Entiendo que va a perder contra el Liverpool. Y nos quedaríamos a tan solo un punto. Con la primera vuelta disputada. Vamos a ver cómo será esto. Benfica-Anderlecht. En casa. Con Tonalizan. Lasionado. Florentino ocupa su lugar. Y ganamos 2-0 al Anderlecht. Bien. Vamos a cerrar el episodio. Con una alegría. Con una victoria. Ramos. El penalti. ¿Qué hace Ramos? Tirando penaltis. Y un gol del chiquillo. En el 89. Nos da la victoria. Nos dan 3 puntos. Y nos deja. A tan solo uno de Sevilla. Con esta primera vuelta disputada. Necesitaremos. Necesitaremos ganar al Sevilla. Necesitaremos ganar al Sevilla. O que el Sevilla vuelva a empatar con el Anderlecht. Porque aunque vuelva a empatar con el Anderlecht. Si no gana el enfrentamiento directo no hay nada que hacer. Bueno. Veremos. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así. Puedes dejar un like. Y nos vemos en la próxima cracks. Adiós.